Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el dólar, después de la llegada de SuperMasa. Resumen Julio 2022 Esto se va a poner feo. Apenas empezó Julio, la gente ya estaba compartiendo esos memes nefastos que espero que se extingan lo antes posible, y para poder sobrellevar mejor esta situación, Guzmán se inmola y renuncia al Ministerio de Economía, haciendo que esos memes pasen a un segundo plano. El dólar, que ya venía subiendo en junio, pasó de 230 a 260 en dos días. Estuvimos dos días sin Ministro de Economía, y Alberto, en su delirio, dijo que Argentina tenía una crisis porque crece mucho. Con toda la expectativa creada sobre quién podría ser el nuevo ministro, de la nada se acercó algo color pared de escuela. Era ella, Silvina Batakis. Asumió el 4 de julio, no la tenía nadie como posible reemplazante, y el mercado se lo hizo saber. La vieron y salieron corriendo. El dólar pasó de 260 a en dos semanas estar en 300 pesos. Al otro día 317, al otro día 337, y llegó a tocar los 350. A todo esto, cuando asumió Batakis, le iban a presentar en un acto que se suspendió por una protesta. La protesta, ocho moveres con cacerolas. Hijo de puta, acabé esto. En serio, que eran ocho. Mientras pasaban estas cositas, la portavoz del gobierno, siempre conectada con la realidad, andaba participando en un sorteo de Instagram. Pero no cualquiera. El premio era un consolador. Cochino degenerado. El nivel de degradación de Alberto llega a que no lo respetan ni los niños. ¿Qué hace la reta mientras el gobierno quemaba al país? Se pone a gastar guita en publicidad. El pelado nefasto está obsesionado con ser presidente en 2023 y se gasta 12 palos por día en publicidad. Me estás comiendo de poco el bolsillo. Te corto el video dos segundos para meterte un chivo. Pero espera, no te saltees nada. Este chivo podría tranquilamente ser un video del canal. Hace de cuenta que esto es un video con otro video adentro. Una mamushka de videos. Confía en mí. El patrocinador es Argen Gold. Y es que a raíz de que el país se va todos los días un poquito más de carajo, empiezan a surgir estas cosas. Me encanta como la gente siempre se la rebusca. Esto es algo que ya es común en Venezuela, por lo que va a ser común acá dentro de unos 5 o 6 meses. Y hablo de jugar juegos y ganar plata. Y no, no son NFT ni nada de esas cosas. Juegos comunes como el WoW, Albion, Lost Ark, RuneScape, etc. Juegos que ni siquiera tenés que pagar para descargarlos. Son gratis. Lo que hace Argen Gold es comprar las monedas que vos generas en el juego. Entonces, te pones a farmear moneditas, te metes en su página y te haces unos mangos. Es el sueño de Máximo Kirchner. Atienden 15 horas al día y te pueden pagar al mercado pago a la cuenta bancaria en UCT, en Bitcoin y hay opciones para distintos países de Latinoamérica. Tienen más tipo de cambio que el Banco Central. Si ya jugás a alguno de estos juegos te viene joya y si no, podrías probar a ver qué te parece. Para que veas alguno de los precios, por cada 1 millón de oro en Albion te pagan 140 pesos, por cada 1 millón de oro de Lost Ark te pagan casi 300 mangos y por cada 1 millón de oro de WoW Classic te pagan 2.800 pesos. Tienen comunidad en Discord, Facebook y obviamente la página que estuvimos viendo. Te dejo los links en la descripción y el comentario fijado. Muchas gracias Argen Gold por confiar y me parece tremendo el concepto. Seguimos con el video. Como dice tu tía, el diablo está en los detalles. En realidad el dicho no tiene nada que ver pero lo quería usar. La cosa es que en la liga argentina empezaron a dar el premio al jugador del partido. En otras ligas te dan un trofeo, una botella de vino, qué sé yo. Acá, un juguete y los Minions. Qué miseria, chico. Qué miseria. Voy a hacer un bloquecito Santa Fe porque dio mucho material este mes. Como primera noticia, un camión que llevaba vacas volcó y los vecinos de la zona empezaron a acercarse para carnear a las vacas. Viene Alberto cumpliendo la promesa del asado. Segunda noticia. En forma de protesta, desde un comedor inventaron una delicatessen digna de los mejores restaurantes. El chorizo de polenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Me partieron el asado. Y la tercera. En un basural encontraron dólares, se dice que 50 mil y se especula que hay un millón enterrados. Toda la gente del pueblo está hurgando con picos y palas. Hay gente que falta el laburo para probar suerte y muchos la tuvieron y han ido encontrando plata. Mirá cuando ven un dólar lo rápido que agarran la pala. Batakis, entre las cosas que dijo, está que el derecho a viajar colisiona con el derecho al trabajo. Todos salieron a criticarla, pero tenía razón. Se fue a reunir a Estados Unidos con el FMI y la rajaron de su puesto. Hijo de puta, acabé. Hice un video hace muy poco contando la situación de estos últimos días, así que mejor que vean ese video para terminar este. Spoiler por si vivís en una nube de pedos. Masa es el nuevo ministro de Economía, ministro de Agricultura y ministro de Producción. Además de algunos otros cambios. Y como siempre este país se salva por una sola cosa. La capacidad de su población para hacer memes de cualquier situación. Las personas pueden no haber comido hace tres días, pero las dos neuronas que le quedan funcionando les hacen hacer estas genialidades. ¡Gracias! 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 Así que, si te estás muriendo de hambre... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Pero las risas no faltaron. ¡Chau! Muchísimas gracias a los Patreon y a todos los que unan cafecitos, loco. Les mando un abrazo. Y vayan a probarlo de Argen Gold, boludo. Está buenísimo.